¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la aplicación de las normas técnicas peruanas en las instituciones educativas y para ello vamos a conversar con el reverendo padre Ronel Chipana, el exdirector del Colegio Claretiano de Lima. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos la importancia de aplicar las normas técnicas peruanas en la educación y sobre todo los antecedentes que ustedes tienen como Colegio Claretiano. Bien, nosotros como Colegio Claretiano vimos una oportunidad de mejora cuando cuando nos enteramos de que en el Callao las instituciones públicas iban a entrar en esta calidad educativa y concretamente con la norma ISO. Nosotros como claretianos lo retomamos y los tres claretianos hicimos la opción justamente por la calidad educativa implementando la norma ISO 9001-2008. Ustedes son los pioneros entonces en institución educativa particular que se ciña esta norma. Claro, somos los pioneros porque nosotros hemos certificado en los tres niveles, en inicial, primaria y secundaria. Lo hicimos en lo que es tutoría, en lo que es pastoral, en lo que es diseño curricular, en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo lo han captado los alumnos? Los alumnos los han captado muy bien. Han entendido que es una nueva vivencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestras aulas ya se han convertido casi como en un laboratorio, pero estamos yendo poco a poco. Hemos empezado con los niños más pequeños. Inicial siempre tiene este proyecto basado en procesos y ahora hemos empezado con primer y tercer grado que estamos avanzando bastante. Y ahora último y hemos dicho no, de cuarto grado a quinto de secundaria. Entonces de tal manera que por decir dentro de poco en el mes de noviembre vamos a tener nosotros lo que es un proyecto en común donde se presentan todos los trabajos. Ahí se va a poner en manifiesto los procesos, todo este trabajo que hemos alcanzado con el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos entendido que están trabajando en la aplicación de la norma técnica peruana ISO 21001-2018. Coméntanos acerca de ello. Esa norma es la que nosotros siempre anhelábamos porque es una norma que certifica entidades educativas. Llámese universidades, llámese institutos y llámese también colegios. Por eso que para nosotros esta norma realmente va a ser muy importante. Va a influir más o va a exigir más en lo que es por decir el diseño curricular, va a exigir más en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje porque eso ni la 2008 ni la 2015 lo tenía. Nos va a pedir otro elemento muy importante que en este tiempo es muy necesario. Es el trabajo con los padres de familia. Y creo que es un trabajo pendiente que tiene la escuela en todo momento. Un compromiso articulado. Institución educativa, estudiantes y los padres de familia. Y los padres de familia. Efectivamente. Es el famoso triángulo, yo diría, de la calidad de la educación. ¿Cuán importante es implementar el sistema de calidad en la educación? Sí. Implementar el sistema de calidad es muy importante porque en primer lugar la calidad decimos es un derecho humano. Y todos los niños tienen la misión de ser educados con calidad. Yo creo que en el Perú todos los estudiantes deberían tener esta característica en su educación. Yo les invitaría a que siempre procuren que la calidad se manifieste permanentemente. Para mí, una característica también de la calidad es la mejora continua. El colegio donde está tu hijo, donde está tu hija, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido mejorando. Ahí vamos notando cómo va siendo la calidad en la escuela. Muy bien, agradecemos al padre Ronald Chipana por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estas experiencias exitosas. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.